Varios detenidos y la incautación de marihuana, detalles con Roberto Collado. Con el propósito de garantizar la seguridad en los barrios y desarticular los expendios de drogas, la Policía Antinarcótica de Granada realizó un operativo en el que detuvieron a varios sujetos, encontrándole a uno de ellos, identificado como Christopher Sandino de 22 años, 8.4 gramos de hierba verde al que al realizarle la prueba de campo dio efectivo a marihuana. ¿Qué estaban haciendo vos cuando vio la policía? Este operativo tuvo lugar detrás del Colegio Lorenzo Guerrero, dos cuadras al sur, en un predio baldío, donde supuestamente se reúnen para realizar distintos actos ilícitos y consumir drogas. Horas después, la misma especialidad de la Policía Nacional allanó la vivienda de Jairo Contreras, al que se le ocupó 4 gramos de marihuana, quien estaba circulado con una orden de detención supuestamente por robos. En este operativo se detuvieron a varios sujetos que se encontraban consumiendo droga en la vivienda. Estos fueron trasladados a las celdas preventivas de la Policía de Granada para ser investigados. Estos trabajos son gracias a la colaboración de la ciudadanía, quienes de la mano con la Policía Nacional, trabajan para garantizar un barrio libre de delincuencia y del consumo de drogas, que perjudican a la juventud nicaragüense. Informo para Acción 10, Roberto Colla Durbina. Gracias. 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 Gracias por ver el video.